Esto en Guanajuato también ha despertado muchas reacciones. Y se habla precisamente de esto que nos dice la maestra Volga de Piña, de la negación. La negación ha sido la marca del gobierno del panista Miguel Márquez Márquez. Y esto sin duda conduce también a la prevalecencia de una impunidad. Lo consideran así activistas de la sociedad civil, después de la muy escasa información oficial sobre las fosas clandestinas de Villagrandas. Primeras de esta magnitud que se localiza en el estado de Guanajuato. Activistas entrevistados por Zona Franca coincidieron en que ocultar esta información no abona nada al tema de la seguridad y mucho menos si se empeña en minimizar y descargar la responsabilidad. En actividad del crimen organizado, el estado tiene una obligación frente a esto. La obligación de combatir a estos grupos criminales, pero también de atender las consecuencias humanitarias de sus crímenes. Señalaron que Guanajuato es un estado que carece de una Procuraduría de Derechos Humanos proactiva que de verdad vele por los derechos de los guanajuatenses. Uno de ellos, Fabricio Lorusso, periodista, activista, académico de la Universidad Iberoamericana de León, señaló que el problema de la inseguridad es preocupante. Se ha creído que Guanajuato no estaba dentro de las entidades donde la violencia ya está en niveles alarmantes, donde no había violaciones graves a los derechos humanos, o donde de alguna manera se vivía con una menor desigualdad. Esto parece que ha quedado ya atrás para siempre. Y Márquez ha evadido la responsabilidad que tiene en la materia al estar constantemente justificando que el clima de violencia no es de su competencia o de su responsabilidad. Usted lo ha escuchado muchas veces al gobernador Márquez. Encontrar responsables para todo menos la actuación de su propio gobierno. Bueno, ahí están frases famosas como la de que en Guanajuato no hay desaparecidos, sino personas que se fueron con el novio o con la novia. Esto ahí queda para el anecdotario, pero también resulta lamentable ocultar una realidad lacerante. Esto nos dijo Fabricio Lorusso. La actitud de negación de los problemas es bastante típica en diferentes gobiernos, lo hemos visto. Y ha sido la marca de este gobierno aquí en Guanajuato, en donde se creía que los problemas que afectaban al resto del país, de violencia, violaciones graves a derechos humanos y desigualdades, estaban como de alguna manera, se pensaba que eran menores. Y en cambio, se está destapando ahora con retraso respecto al resto del país, la cloaca de violencia e impunidad que hay. Entonces, una realidad bastante parecida a lo que otros estados cercanos también, como Jalisco, Michoacán, han vivido en esta última década. Entonces, sobre fosas, Guanajuato se había creído que había quedado fuera de ese mapa terrible del horror que tiene en las primeras planas Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, y en realidad también fue ocultado. Y ahora sale a luz y tenemos un agujero negro, digamos así, del tema de las fosas, pero también en primer lugar en homicidio doloso y el número de desapariciones forzadas y por particulares que sigue superior a los 620 casos, 600 casos no resueltos. Otra opinión es la del presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos. Para este representante de la sociedad civil, habría negligencia de parte de la Procuraduría de Justicia del Estado por este rechazo a abrir la información y a no abordar con claridad los avances en esta investigación, una investigación pericial. Las familias de las personas que han sido desaparecidas tienen derecho a saber qué fue lo que sucedió y en qué estado se encuentran las investigaciones sin ninguna omisión. Vamos a escuchar a Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio de León. La situación por la que pasa cada familia, el dolor que tiene cada uno en sus seres queridos, como quiera que hayan sido sus actuaciones, es responsabilidad de un estado dar a conocer la problemática que se encuentra y no ocultarla, no omitirla porque es omisión. Entonces, creo que en nada abona el ocultar una situación de este tipo para no dar a conocer lo que realmente nos sucede. Finalmente, lo importante de eso es que se pudiera ir trabajando y atacando estos problemas con mayor fortaleza, fuerza, inteligencia, capacidad y no buscar la omisión o simplemente el que después tenga que surgir y salir a la luz pública donde después el efecto es peor por negligencia. El tema hablamos también con el consultor internacional en derechos humanos, José Manuel Ramos Robles, el originario de Irapuato, pero que trabaja en varios países de América Latina para la Unión Europea. Señaló que la falta de transparencia por parte de la Procuraduría de Justicia puede incluso caer en violación a las garantías judiciales. El gobierno de Marquez ha caído, y se repite esta palabra, por en la negación total. Sin embargo, no es solo un tema del Ejecutivo, también responsabilizó al Legislativo, pues en Guanajuato no se ha hecho nada para tener una ley de desapariciones forzadas como la que se tiene a nivel federal. José Manuel Ramos señaló que existe un protocolo interinstitucional para atender los casos de desaparición forzada y brindar seguridad y auxilio a los familiares de las víctimas, así como llevar investigaciones que terminen con detenciones. Vamos a escucharlo. Es entonces importante que el que se tenga la información, no sea, al final de cuentas, y válgame la redundancia al utilizar el término, para desinformar o para tratar de evadir responsabilidades a nivel político. Lo que es importante aquí es que todo esto sirva para acelerar el acceso a la justicia. ¿De quién? De las personas, de las víctimas, y para poder encontrar a las personas desaparecidas. En esta tensión, entonces, podríamos identificar, pues claramente, actitudes que se han manifestado en este gobierno y en esta Procuraduría del Estado de Guanajuato. La negación total, falaz y absurda de que suceden este tipo de cosas y para nuestro un botón.